Nos encontramos participando en una rueda de negocios de compras públicas, invitación realizada por la Agencia de Comercialización de Cundinamarca. Para este evento, diferentes emprendedores con diferentes líneas estuvieron participando. Se llegaron algunos acuerdos comerciales, algunas negociaciones. Lo principal de este tema es la experiencia en participar en estos escenarios. La experiencia ha sido súper enriquecedora. El programa SER ha sido una parte indispensable del crecimiento de mi emprendimiento y gracias a ellos pues estamos acá. Realmente hay muchísimas oportunidades. Quiero agradecerles a la invitación que nos hicieron hoy a la rueda de negocios. Ha sido muy productiva, encontramos contactos, hicimos aliados comerciales y esperamos seguir fortaleciendo nuestra asociación. Un agradecimiento muy especial al SENA y en especial al programa SENA Emprende Rural por tener en cuenta las unidades productivas de la región del Tequendamá. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.